Y después de las declaraciones del presidente de Bolivia, el señor Luis Arce, tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de la República de Bolivia. Señor Morales, un gusto tenerlo con nosotros y bienvenido a esta misión de noticias. Este es Anía, a la orden para sus preguntas, soy expresidente. Bueno, aquí estamos tratando el tema de la economía en Bolivia. María, ¿qué opina de lo que dice el presidente Arce acerca de la devaluación y, por supuesto, el tema del litio tan importante ahora en las economías mundiales? A mí me parece que el presidente Arce ha ignorado algunos datos económicos muy preocupantes por la economía boliviana. Uno de ellos es el nivel sumamente bajo de reservas internacionales. Entonces, con un nivel tan bajo de reservas internacionales, es muy difícil defender el tipo de cambio. Y se puede, con controles administrativos, mantener eso durante un tiempo. De hecho, se está persiguiendo judicialmente a los que venden dólares por encima del tipo de cambio oficial. Pero eso no es sostenible en el tiempo. En algún momento se va a tener que hacer una corrección. Ahora, se puede mantener el tipo de cambio fijo y en el nivel que está ahora, siempre y cuando se tomen las medidas correctivas fiscales. Los déficits desde hace siete años son sumamente, déficits fiscales son sumamente elevados, por encima del 7% del Producto Interno Bruto. Señor Morales, ¿cómo es el modelo económico boliviano? Bueno, el modelo económico de Bolivia ha estado muy basado en las exportaciones de gas natural. Gas natural, en algunos años, constituye más del 60% de las exportaciones bolivianas. Entre gas natural y metales y granos, llegábamos a copar 90% de las exportaciones. Esa situación cambió el año 2015 con la caída de los precios de exportación, pero siguió siendo muy importante. Pero, solamente que las reservas de gas se están agotando. De hecho, la producción de gas de Bolivia no asesinó caer desde 2015. Entonces, ese fue el modelo. El modelo basado en la exportación de recursos naturales, que serían trasladados para la industrialización, y en algo que insiste mucho el presidente hace, para la sustitución de importaciones. ¿De cuánto se ha avanzado en eso? Es medio misterioso. Bueno, generalmente, generalmente, no siempre, cuando un presidente dice que va a hacer algo, termina en ocasiones haciendo lo contrario. Aquí, el presidente Arce afirma que no va a haber devaluación. ¿Usted qué opina? ¿Va a haber o no va a haber devaluación? Probablemente el presidente va a tratar de no devaluar. Las devaluaciones son siempre impopulares. Hay estudios internacionales que muestran que los gobiernos terminan cayéndose seis meses después de una devaluación. Son impopulares. Pero solamente que la mayor parte de los países de la región, con algunas notables excepciones, han aprendido a manejar su tipo de cambio con sistemas de cambio flexibles. Y las devaluaciones ya no son tan traumáticas cuando se tiene un tipo de cambio flexible. Ahora, si el presidente va a poder mantener su palabra de no devaluar, es una cosa que queda en la duda. Como les decía al principio de esta entrevista, hay un gran mercado paralelo que... Bueno, hay un mercado paralelo que está desarrollando. ¿Cuán grande no se sabe todavía? Los bancos para transferencias al extranjero han aumentado fuertemente su comisión. De hecho, el tipo de cambio efectivo para hacer transferencias al exterior es siete bolivianos con veintisiete centavos y el tipo de cambio oficial seis noventa y seis. Ese sería el paralelo. ¿Cómo cree, ya que estamos hablando del tipo de cambio y de la economía internacional, ¿cómo cree que ven los ojos internacionales en este momento a Bolivia en materia económica? Miren, las calificaciones de riesgo han sido muy... De riesgo por las agencias calificadoras de riesgo han sido muy críticas con el desempleo boliviano. De hecho, ha hecho bajar los bonos soberanos, los bonos de deuda pública, muy fuertemente en el mercado de capitales de Nueva York. Entonces, eso tiene la implicación de que si Bolivia quiere acceder al financiamiento de los mercados internacionales, los mercados de bonos soberanos, le va a ser mucho más complicado, mucho más caro, en todo caso, que lo que lo fuera hace algunos años. Entonces, el Fondo Monetario y el Banco Mundial tienen siempre un poquito una actitud condescendiente, pero han bajado fuertemente las previsiones de crecimiento de la economía boliviana para este año 2023. El gobierno había apostado un crecimiento de 4,86%. El Fondo Monetario ayer le bajó a 1,8%. Señor Morales, ¿usted cree que el litio puede convertir a Bolivia en una potencia económica mundial? Sí, Bolivia tiene los crecimientos más grandes de litio de América del Sur. Son sumamente importantes, pero hay dificultades técnicas y hay dificultades políticas también porque los pobladores de esa región se oponen a la explotación de litio y entonces hay un gran trabajo de convencimiento a la gente de las zonas aledañas, a los depósitos de litio. Y Bolivia tiene un considerable atraso en la explotación de litio. Y hace nueve años que se comenzaron con la idea de explotar el litio y hasta ahora no hay un progreso tangible. Y Bolivia tiene que competir con dos grandes productores en el vecindario que son Chile y Argentina. Claro. Ahí estaría lo que sería el triángulo. Señor Juan Antonio... Ahí está el triángulo. Ahí está el triángulo. Señor Juan Antonio Morales, expresidente del Banco Central de Bolivia. Muchísimas gracias por estos minutos de su tiempo. Un gran saludo y muchas gracias. Muchísimas gracias. A la orden. Bueno...